¿Bueno? Sí, buenos días. Muy buenos días. ¿Quién habla? Habla la señora Celia Hernández Mendoza. Díganos, Celia. Este, quisiera ver si uno puede, este, cantar la canción de Cuando Tú Me Quieras, o escríbeme, que cantaban los hermanos Silva. Una de esas dos. Cualquiera de las dos, a ver si alguien se las sabe. Lo que pasa es que desde la semana pasada he estado llamando y no me había podido comunicar hasta ahora. ¿Cuesta trabajo, verdad? Bastante, sí, bastante trabajo. Pero ya lo consiguió Celia. Sí, este, qué bueno que usted me contestó porque me gusta mucho el programa. Ah, bueno, a sus órdenes vamos a preguntar ahorita. Bueno, está bien. Buenos días. Gracias. A ver María del Carmen, cuando Tú Me Quieras. Cuando Tú Me Quieras, cuando Tú Me Quieras, cuando Le Digas que sí. Sí, yo creo que sí. Esa, mira. Sí. Es de... Sí, aquel que estuvo también como voz de los Panchos. ¿Raúl? 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 ¿Raúl Morelos? Creo que es de él. Sí. Ahorita averiguamos. Sí. A ver, ahí te va otro torito, Polo Sánchez. A ver si sales airoso. María del Carmen. A ver, ¿de qué? No, déjame. Ahorita lo saco. Viene, viene. Quebrándose, quebrando. Ocho, cuatro. Noche a noche, sueño contigo. Siento tu vida en la mía, cual sombra divina, cual eco distante, que apenas puedo oír. Cuando tú me quieras, cuando te vea sonreír, vibrarán las campanas y alegres mariposas, lucirán sus colores. En suave baile, cuando tú me quieras, cuando me digas que sí, bajaré las estrellas para ofrecerte un día y rendirme a tus pies. Subirán por tu balcón las flores que en rumor reflejarán el brillo, el brillo de tus ojos. Cuando tú me quieras. Cuando tú me quieras, cuando me digas que sí. Bajaré las estrellas para ofrecerte un día y rendirme a tus pies. Más o menos. Creo que la hazaña fue de polo, Lucy te perdiste y él no. Sí, 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 es cierto. Aunque ellos ayudan mucho, pero de todas maneras, cuando no tiene una seguridad en la canción es muy riesgoso. Mejor no debe ser. Bueno, fue una improvisación, ¿no? De repente la incluimos porque la solicitaron, pero no, es una canción muy bonita, bien cantada. Sí. Otro día tal vez se la aprenda y la pueda repetir aquí en este programa María del Carmen. Claro que sí. Y no es de Show Moreno. No, ¿de quién es? Moreno Barrios. Pues es de Moreno. Raúl Show Moreno, por favor. Barrios. Ay, Dios mío. Perdón. 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 Gracias.